Hola a todos, soy Juanber y os voy a enseñar como hacer un kick de Big Room a partir de un Aero 8 Lo primero que vamos a hacer es buscar un sample de un Aero 8 Yo voy a usar un sample de Juanber Supreme Aero 8 Sound Pero podéis usar cualquier otro Aero 8 del pack que queráis Vamos a buscar alguno que suene bien Este puede quedar bien cuando lo convirtamos a un kick de Big Room Vamos a escucharlo otra vez Como veis este se llama Aero 8 Punch porque tiene mucho golpe, mucho punch Así que vamos a cambiarle el time para que esté en el tiempo correcto Y vamos a automatizar el volumen Vamos a cortar así Y que quede solo en un compás de 4 O Así, como se ve en pantalla Podéis modificar un poco la curva de la automatización Pero más o menos que vaya del 80% Bueno, 78% en este caso Hasta el 0%, así Entonces ahora si lo repetís Durante Los compases que sean Vaya a ir tomando forma de kick de Big Room Vamos a escucharlo Esto se podría usar así, tal cual, como un kick de Big Room Pero vamos a Añadirle alguna modificación más Como por ejemplo Un compresor o algo así Vamos a meterlo en el mixer Y un Maximus, por ejemplo Puede darle bastante fuerza También podemos añadir un multiband compresor con bass boost Para darle aún más fuerza en los bajos Aquí estamos rozando la distorsión Así que hay que tener cuidado Yo creo que suena bien Quizás alguien puede pensar que esto suena distorsionado Yo creo que así queda bien en un kick de Big Room Y para completar aún más el sonido Vamos a mezclarlo con un kick Voy a probar con un kick de Juan Berghaus Kicks Vamos a ver este Vamos a ver en qué nota está Dándole a Edit Sample Detect Pitch Regions Voy a probar con otro kick Aunque sea más definida su nota principal Ok, está en Sol sostenido El Aeroid está en La Así que vamos a subirle 100 Un semitono al pitch Que son 100 cents de FF Studio Que se ve aquí arriba Cuando lo modifico Entonces pasaríamos de Sol sostenido a La Este kick ya está en La Vamos a ponerlo aquí con el Aeroid Vamos a meterlo en otro track Voy a ponerle un poco de compresión Y ya tendríamos ahí Un sonido De kick de Big Room En este caso está en La Porque todos los Aeroids de Juan Berghaus Prima Aeroid Sounds Están en La Ahora podríamos renderizarlo Exportarlo O grabarlo directamente con Edison Para usarlo Directamente en una canción Aquí ya lo tendríamos Y aquí estaría Nuestro kick de Big Room terminado Si os ha gustado podéis darle a like Y suscribiros al canal Para no perderos ninguno de los próximos tutoriales Sample packs, canciones Etcétera, etcétera Soy Juan Berghaus Y me despido Adiós Consigue los mejores Aeroids para tus canciones Haciendo click en el link de la descripción Pero tú sí Que se olviden remise ir a bisous ¡Haciendo click en mi promoción